¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Vile! ¡Solo vamos con un nuevo top! Esta vez el top 10 de mis líderes de gimnasio favoritos y anda que no hay Me ha sido muy difícil seleccionar tan solo a 10 Me ha costado muchísimo filtrarlos para sacar este top Por lo que me he basado en mis gustos sobre todo y en lo que han sido para mi cada líder de gimnasio Así que espero que os guste mucho y vamos con el número 10 Que he dejado para empezar este top a Blaine, el líder de gimnasio de Isla Canela de tipo Fuego Me acuerdo perfectamente cuando llegaba con mi Pokémon Rojo a dicha isla E iba a retarlo a él y al final me sacaba a un Magmar Me encanta este líder de gimnasio También a Rápidas que tenía y a alguno que otro más Si mal no recuerdo, ya sabéis que hace muchos años de que jugaba Pokémon Rojo, imaginaros Pero sí que me acuerdo lo bonito que era este entrenador Y encima no es el típico entrenador chulo con pelos raros No, es el típico señor mayor, un Jelenma por así decirlo Con su bastoncito y sacaba Pokémon de tipo Fuego Me encanta Blaine, así que lo he dejado en el número 10 En el número 9 he dejado a un líder de gimnasio quizá no muy habitual o no muy famoso Pero para mí sí que lo es, que es Marcial Sí, líder de gimnasio de tipo lucha Me encanta, primero estéticamente me encanta como está hecho Me encanta que tenga las gafas esas hacia arriba Sabemos que practica surf, se denomina él como si fuera un maremoto o algo así Es como un líder de gimnasio muy fuerte, muy rabioso por así decirlo Y me gusta mucho la actitud que tiene siempre con los Pokémon Y encima maneja Pokémon tipo lucha Aunque al principio tenga Pokémon un poco flojitos Luego se hacen muy potentes Por lo que Marcial he decidido dejarlo en el número 9 Y en el número 8 he dejado a Violeta Porque he dejado hasta líder en este número Porque combina dos gustos muy muy para mí personales Que son ser una entrenadora Pokémon O líder de gimnasio en este caso Con la fotografía Que es lo que yo he sido antes de ser YouTuber Por lo tanto Violeta me encanta Y encima hay que fijarse en que maneja a un Bibillon Y es uno de los Pokémon de tipo bicho que más me gustan Por lo tanto se merece y mucho este puesto número 8 Y en el número 7 le sigue muy de cerca a esta líder de gimnasio Ya que he dejado a Candela ¿Por qué? Muy fácil La actitud que tiene me encanta Es una líder de gimnasio que recientemente ocupa el puesto Es muy novata, es muy torpe por así decirlo Pero a la vez es simpática y graciosa E intenta hacerlo lo mejor posible Eso sí, es muy agresiva Pero me gusta Así que Candela se queda en el 7 En el 6 he dejado a un líder de gimnasio Muy conocido por todo el mundo Que es el poderosísimo Electro Es el octavo y último líder de la región Sino Pero lo que más me gusta de él Es el tipo de Pokémon que maneja Los eléctricos Sabéis que mis dos tipos de Pokémon favoritos Son los fantasmas y los eléctricos Electro maneja estos segundos Pokémon Y tiene cuatro Pokémon Si no más Son muy chulos de ver Como Electivire Luxray Raichu E incluso si no recuerdo mal A Jolteon Y estéticamente es una pasada Por lo tanto Electro Lo dejo en el número 6 En el número 5 llega una líder de gimnasio Muy conocida Pero que mucho Que es Misty Misty se merece el número 5 Porque es una líder de gimnasio Muy antigua Muy querida por mi La verdad Y aún recuerdo Como con mi Charmander Casi era imposible Si no tenía ningún otro Pokémon más Vencerla Era imposible Al principio del juego Por lo tanto Me quedo con esta entrenadora Por lo que fue para mi Cuando empecé a jugar a Pokémon Y a más de uno Le costaría muchísimo Debilitar a ese Starmie ¿O no? Así que chicos La dejo en el número 5 En el número 4 He dejado una experta en dragones Como líder de gimnasio Que es Débora Lo primero Maneja Pokémon de tipo dragón Junto con Lanes Y alguno más Son de las mejores Entrando a esta clase de Pokémon Y estéticamente se sale Débora Recordemos que es prima de Lanes Dato curiosísimo La historia que tiene este personaje Esta líder de gimnasio Es muy bonita Y muy carispática Te hace que te guste Desde el principio Y por cierto Te da una de las medallas Más bonitas para mi Que es la medalla dragón Es muy bonita Y vamos con la recta final ¿Quién he dejado en el top Número 3? Pues he dejado a Hiedra Si antes he dicho Que Violeta Mezclaba la fotografía Con los Pokémon Con entrenar Pokémon Otra de las cosas Que hace Hiedra Es combinar la música Con los Pokémon Pero los Pokémon Tipo Veneno Gengar Recordemos que es Fantasma Veneno Por lo tanto Los Veneno Como que me tiran Un poquito más También Estéticamente Hay que reconocer Que Hiedra Mola muchísimo Y utiliza Uno de los Pokémon Que no daríamos Nadie un duro Por él Y es muy bueno Que es Garbodor Aunque estéticamente Hay que reconocer Que Garbodor No mola mucho Por lo tanto Hiedra La dejo en el número 3 Y en el número 2 Llega un líder De gimnasio Muy chulo Muy bonito Y maneja una clase De Pokémon Que creo que sabéis Por qué me gusta tanto Ya que hablo de Morty Con sus Pokémon De tipo fantasma Y encima Tiene toda la línea Evolutiva De mi Pokémon Favorito De Gengar Tiene a Ghastly Haunter Y Gengar Como Pokémon Luego Lógicamente Tiene otra clase De Pokémon Cuando lo vas a retar De nuevo A un Pokémon Estoy un 2 Por ejemplo Pero hablo De cuando lo ves Por primera vez Morty Y aparte Estéticamente Con la bufanda Sé que tiene El pelo Y un toque misterioso Por así decirlo Me gusta mucho Morty Así que Lo dejo En el número 2 Y en el número 1 Estoy seguro Que no tenéis Ni idea De quien Puede ser La que voy A dejar En este puesto He dicho La Por lo tanto Es una chica Y hablo De Camila Es la que He dejado En el top Número 1 Y creo que Es mi líder De gimnasio Favorita Hay que reconocer Que Morty He estado A puntito De ponerlo En el número 1 Pero no No lo he puesto Porque es verdad Que me gusta Mucho más La estética Que tiene Camila Me gusta Muchísimo Es una líder De gimnasio Muy bonita Y encima Maneja Pokémon De que tipo Eléctrico Si he dicho Que me encantan Los fantasmas Y eléctricos Ella también Vuelve a manejar Eléctricos Como lo hace Electro Y tiene 3 Pokémon Que me gustan Bastante Un Zepstrike Un Emolga Os suena Bastante Y un Tainamo Por lo tanto Me he decantado Por ella Como la número 1 En mi top De mis líderes De gimnasio Favoritos Ahora os toca A vosotros Decirme Vuestros 10 Líderes De gimnasio Favoritos En orden Como yo he hecho Y un poquito El por qué Y me alegra Ver como os están gustando Mucho los tops Tanto como a mi Así que chicos Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Así que ¡Ciao!